Sí, buenos días, buenos días y bienvenidos al Procuraduría del 2017-2021 para la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-004-2020 correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerarios del gobierno municipal de Tecatlán y Morelos de Jalisco. Buenos días. Bueno, vamos a dar lectura a la lista de asistencia. Presente. Ciudadano Romad del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Gabriel Romero Ochoa. Presente. Licenciado de Contralía Pública de Tridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado de Contralía Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Maestra Alejandra García Montalés Tomara Arraquillete. Pasamos a la presencia. Y comentarles que tenemos presentes cinco empresas que van a participar en lo que viene diciendo la apertura de sobres que ya en el tiempo y forma y vamos a ir pasando los sobres conforme fueran llegando. Seguros impulsos que viene resultado por el ciudadano Rodolfo Lugo. Quiere pasarme los sobres. Propuesta técnica y económica. Traturas para ir a la salta. Bien, perdón. Así es. Gracias. ¿Están requisados para seguros de vida? ¿Ahorita sonidos de miedo? Sí. ¿Sí? ¿La matamos carácter? ¿De coches? ¿Entonces nos puede hacer el favor? Ah, ok. Porque eso todavía no es un problema. Sí, porque me dijeron que los 10 se van a registrar y a las 11. Y a las 11. Ok. Muchas gracias. Acompáñen. ¿Y ya no? Sí. Muy bien. Entonces, comentarles seguro sin cursa. Traen las carácter en los sobres. Traen la carta de aceptación de bases. Y traen la carta de facultades. Perdón. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde? Yo. Pues ya lo hago. ¿Qué es lo que me da? Esa es la propuesta económica y es una propuesta específica. Gracias. 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 991.667 ¿Alguien que no sea de impulsa que quiera firmar y lo decir ¿Dónde hay cantidad? Aquí, ¿no? El siguiente programa de AXA ¿Cuántas, Rafael? Sí ¿Cuántas, Rafael? 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 Sí ¿La técnica hay que firmarla, licenciado? No, la que ustedes determine Pero nomás la... Sí, sí ¿No puede haber una técnica de la técnica ¿Un índice? No, no puede haber una técnica No, 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 no La técnica no más simplemente para cotérico Digo, mejor es la economía No, no, no Nada para... Es que muchas veces piden que tienen la técnica de la economía Es de tener que determinar con el trabajo Bueno, comentarles son las tres Viene siendo la propuesta técnica y la económica Trae los sobres pegados de la capacitación Viene la carta número uno De carta de aceptación de las bases Y la carta número dos Que es carta de participación Del acto de aceptación de propuesta Y trae el poder mondial Gracias. 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 La propuesta económica de ATSA es de 1.100.438 pesos y en letra 1.100.438 pesos. Gracias. 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 Perfecto. Entonces vienen los sobres. propuestas económicas con los sobres en los sobres cerrados y trae la carta número 1 que es la diputación de las bases y trae la carta número 2 que es la carta de participación del acto de presentación de propuestas y trae lo que viene siendo los poderes en este lado con originales de las cortas de la paz eso es lo que trae vamos a abrir la propuesta económica vamos a abrir la propuesta gracias 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 Muy bien, y ya se llama la propuesta de Panamérica. Nada más para interpretar los documentos. La propuesta económica de MetLife es de 1.009.335.000. Con letra, 1.009.336.000. Gracias. 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 Entonces abrimos la propuesta económica. Gracias. 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 La propuesta económica de General del Seguro es de 1.493.300.56. Con esta 1.493.300.56 pesos. Gracias. 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 La propuesta económica viene en pluma. No viene directamente en formato. Viene... ¿Vale? Es 1.013.329.75 pesos. Y la letra también viene con pluma. 1.300.329. ¿1.013.75 pesos? ¿1.013.329.75 pesos? 1.013.329.75 pesos. ¿Y la letra? La letra es 1.013.329.75 pesos. 0.75. 0.75. ¿Alguien que filme The Senior Life? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Siendo las 10 horas con 35 minutos del día 11 de febrero del año 2020 en la sala de juntas de la edición de Provería de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia, centro de Tepetlán de Morelos, Jalisco y con fundamento, en el artículo 63, extracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Apertura de Propuestas de la Administración Pública Local, ADQ-LFL-004-2020, correspondiente a la contratación de seguros de vida, para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerados del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Gabriel Romero Ochoa, representante del Colegio Tepetlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, el licenciado en Contrariedad Pública, Espridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H-Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado en Contrariedad Pública, Salvador Hernández Celibio, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y la maestra Alejandra García González, jefe de personal como área requiriente. Y estando presentes los visitantes, Jesús Rodolfo Lugo Navarrete, representando a la compañía de Seguros Inbursa S.A., el ciudadano Alfonso Rafael Navarro León, representando a ATSA Seguros S.A. de Céver, el ciudadano Guillermo Romero Villalobos, representando a la compañía Medlight México S.A., al ciudadano Gonzalo Sánchez Gómez, representando a la compañía General de Seguros S.A.B., así como Daniela Martínez Roble, representando a la compañía Insignia Live S.A. de Céver. La bienvenida estuvo a cargo del presidente del Comité de Adquisiciones de la Reacción de Norma del Carmen, Norojo González, quien cedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, para aperturar las propuestas de los visitantes, siendo Seguros Inbursa, con la cantidad de 991.667 pesos. ATSA Seguros S.A. de Céver, con la cantidad de 1.100.438 pesos. Medlight México, 1.009.336 pesos. General de Seguros S.A.B., 1.493.356 pesos. Insignia Live S.A. de Céver, 1.013.329.75 pesos. Aprobado por los presentes, se concluye la presencia de punta de apertura de la propuesta, siendo las 11 horas del día 11 de febrero del 2020, cumpliendo con la estipulada, en la calendarización de la realización pública ADQ-LP-004-2020, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 18 de febrero, de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la Sala de Juntas, en la línea Matamoros, número 814, local 7, colonia 100, entre patrón de Morelos, Jalisco, y publicado en la página www.depatitlan.gov.mx, diagonal, proveedoría, diagonal, licitaciones. ¿Se pone en consideración el acta? ¿Hay alguna pregunta? En comentarios, en el poder del sindicato, en la Corte Noticias, el caso donde los candidatos cambian, oye, en el que viene a ser socio. Perfecto. En comentarios los proveedores, nada más lo van a cambiar al representante de la Cámara de Comercio, que era Fetra Juvenal, y ahorita ya lo está acompañando el ciudadano, Jorge López Sosa, que es el que va a firmar, todos nomás lo van a cambiar. De hecho, un representante social. A ver si ya nomás lo cambian ya. Gracias. 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 Igualmente. Buenos días. Igualmente. Gracias. Gracias.